Hola amigos, hoy vamos a aprender todo sobre de la letra W. ¿Puedes decir W? En inglés la letra W hace el sonido W, W. Dícilo conmigo. W, W. Muy bien. En lengua de signos hacemos un W así. Levantamos tres dedos. Uno, dos, tres. Y hacer un W. Levantamos tres dedos. Uno, dos, tres. Y hacer un W. Muy bien. En esta lección estamos buscando cosas que comienzan con la letra W y hace el sonido W, W. Si crees que la cosa comienza con la letra W, me das un thumbs up. Si no lo crees, me das un thumbs down. ¿Estás listo? Vámonos. Primero en inglés tenemos un wagon. ¿Puedes escuchar el sonido W en un wagon? Wagon. 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 ¿Puedes escuchar el sonido W en un wagon? Si, wagon, comenten con la letra W y hace el sonido W. Wagon. 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 Wagon hacer el sonido D. En inglés tenemos un watermelon. ¿Puedes escuchar el sonido W en watermelon? Watermelon, watermelon, watermelon. ¿Puedes escuchar el sonido W en watermelon? Si, watermelon, comensen con la letra W. Cuando escribimos nuestra W mayúscula, vamos a empezar arriba, hacer una línea hacia abajo, ir a la medio, abajo, y arriba otra vez. Para la W minúscula, vamos a empezar en el medio, hacer una línea hacia abajo, arriba en el medio, abajo, y el medio otra vez. La línea hacia abajo, arriba a la medio, abajo, y a la medio otra vez. Es tiempo para practicar las letras y los sonidos con la canción de alfabeto. ¡Vamos! A. Apple, A. B. Ball, B. C. Cake, C. D. Dog, D. E. Egg, F. F. Fire, F. G. Gift, G. H. House, F. I. Insect, I. J. Jet, J. K. Kick, C. L. Lemon, L. M. Mix, M. N. Necklace, N. O. Octopus, A. P. 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 Piano, P. Q. Question, P. R. Rose, R. S. Sun, S. T. Time, T. U. Up, A. V. Base, V. W. Window, W. X. Fox, S. Y. Yellow, Y. Z. Zig, Z. Z. Muchas gracias para aprender todo sobre de la letra W conmigo. ¿Recuerdas qué sonido la letra W hace? Sí, la letra W hace el sonido W. Adiós, amigos. Bye. Chau.